muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 46 del curso intensivo de procreate de 0 a 100 en el vídeo de hoy te voy a enseñar a dibujar un retrato desde cero desde el folio en blanco partiendo de una circunferencia te acuerdas que en la lección número 44 te enseñe a dibujar una cabeza en cualquier posición imaginable y en la elección número 45 hablamos de la proporción del rostro pues en esta lección en la número 46 vamos a todo lo aprendido hasta ahora para dibujar un retrato realista y sobre todo proporcionado así que en fin no me enrollo más que no quiero que la introducción sea muy larga porque aquí lo importante es ponerse a dibujar así que si os parece bien nos vamos al ipad a dibujar una cabeza realista y proporcionada vamos allá bueno ya estamos aquí en el ipad y vamos a empezar a dibujar la primera de las tres fases el esqueleto de nuestro rostro vamos a empezar cuanto antes que no quiero enrollarme demasiado yo en este caso voy a dibujar con un lapicero 6b color rojo porque no quiero que me marque mucho y además quiero diferenciarlo del dibujo final después crearemos una capa por encima y ya haremos el trazo más definitivo ojo siempre teniendo en cuenta que es un dibujo bastante esquemático de una cabeza vamos a empezar poco a poco lo primero que hay que hacer es una circunferencia pero es muy importante saber el centro de la circunferencia a ver si yo por ejemplo aquí en procreate yo me marco una x vale que quiero que sea el centro de mi circunferencia el problema que tiene procreate es que yo no puedo como si fuera papel y un compás pinchar en este centro y trazar una circunferencia de un radio es más si yo hago a ojo una circunferencia la tendré que mover y no sabré muy bien si es el centro si no es el centro en fin es un poquito más complicado de hacer fíjate en este caso el digital en este caso por lo menos procreate es peor que papel que le vamos a hacer pero 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 hay soluciones para poder solventar este problema así que os voy a pedir que tracéis primero que os marquéis una x fíjate en el papel donde está más o menos vale más o menos márcate una x no en el centro sino un poquito más arriba ahora vamos a ver por qué una vez que te has marcado una x quiere quiero que traces una línea recta deja de momento que mantenga para que me salga el quick shape aproximadamente así vale una línea recta que pase por nuestra x y lo que voy a hacer es voy a marcar me una medida en este caso es la medida que te dé a ti la gana ten en cuenta que esta medida que estamos marcando ahora mismo va aproximadamente desde el centro de aquí de la frente hasta la parte de abajo de la nariz vale así que más o menos calcula para que por lo menos te quepa otro tanto por abajo y casi casi otro tanto por arriba más o menos vale muy bien perfecto pues una vez que he hecho esta marquita de aquí cómo hacer una circunferencia en procreate que justo 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 tenga de centro esa x y llegue hasta esa línea pues es muy sencillo para ello vamos a crear una capa nueva y quiero que vuelvas a marcar en esta capa nueva la marca de aquí abajo y bueno la x no hace falta marcas una marquita aquí en medio de tal forma que yo ahora puedo mover esta capa la vez y si yo esta capa déjame que la coloque bien si yo esta capa la pongo aquí la parte de aquí arriba ya me está indicando que esta medida es exactamente igual que esta medida por lo tanto si yo hiciera un círculo que toca arriba y abajo yo sé que el centro exacto es la x perfecto muy bien para ello déjame combinar capas que no quiero tener muchas capas en esta fase previa de bosquejo voy a hacer una circunferencia con procreate que empiece aquí arriba hazla ojo da igual que te salga mal pero es importante que pase por arriba y por abajo mantienes el dedo unos segundos hasta que te aparezca el quick shape le dices editar forma círculo para que en este caso sea una circunferencia completa y déjame desplazarla un poquito para que quede aquí vale perfecto de tal forma que ahora ya sí que tenemos una circunferencia en procreate con un centro exacto muy marcado es que es muy importante el centro para hacer el dibujo de la cabeza tenemos el centro marcado de la circunferencia y tenemos una línea totalmente vertical que corta la circunferencia en dos partes perfecto cuál es el siguiente paso bueno el siguiente paso es que quiero que cojas esta medida de aquí y la vamos a dividir por la mitad a ojo no hace falta coger la regla y eso tampoco son matemáticas vale vamos a dividirlo a ojo más o menos por aquí vale esta medida aquí es la mitad entre el centro es el radio la mitad del radio de la circunferencia y además exactamente esta línea recta de aquí esta línea recta de aquí me está marcando no el trecejo sino justo 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 como si uniramos con una línea recta los lacrimales del ojo la parte de aquí del centro de los ojos por lo tanto sabemos que los ojos van a ir en algún punto en esta línea recta de aquí vale esa es la altura como si dijéramos de nuestros ojos de nuestra cara muy bien genial qué es lo que quiero que hagas ahora vale quiero que crees una capa nueva porque vamos a coger esta medida de aquí vale desde la parte de arriba de la cabeza hasta los lacrimales hasta el centro de los ojos esta medida de aquí quiero que la pases aquí abajo vale que va a ser lo que nos va a indicar la parte de abajo de nuestra cabeza perfecto para hacer eso por eso hemos creado una capa nueva vamos a marcar este punto de aquí abajo estos son truquitos de propia y de capas y este punto de aquí arriba y ahora con la herramienta de mover yo ahora puedo desplazar puedo mover esto si yo esto lo coloco déjame colocarlo mira lo había acertado bastante bien si yo esto lo coloco aquí en este punto de aquí esta línea de aquí abajo está me está marcando la parte de abajo de nuestra cabeza lo único que habría que hacer ahora sería hacer un poquito la mandíbula haciendo unas curvas aquí ya depende un poquito de la persona hay gente que tiene la barbilla más como si dijéramos que acaba más en pico hay gente que tiene la mandíbula más ancha yo voy a intentar hacer un rostro que puede ser masculino y femenino por lo menos la complexión de las mandíbulas si fuera un rostro masculino tendrías que hacer como más ángulo en la mandíbula y si es un rostro femenino tendrías que hacerlo como más piquito vale como que acaban una especie de piquito yo lo voy a hacer una especie de mí para ti ni para mí una cosa media y vamos a dibujarlo más o menos que venga por aquí más o menos vale es como una especie como de como de dos óvalos como de dos arquitos y básicamente con esto tendríamos ya la forma de una cabeza humana en este caso ya te digo que no es ni muy masculina ni muy femenina es una especie como de como de punto medio muy bien perfecto que es lo siguiente que hay que definir ahora pues por ejemplo me gustaría que dividir a esta medida de aquí abajo esta medida de aquí vale esta la vamos a dividir en tres partes a ojo también más o menos sea aproximadamente la voy a dividir en tres partes vale x x x más o menos aproximadamente iguales y lo que nos está indicando sobre todo esta línea de aquí central es la altura de nuestra boca vale de la línea de la boca genial siguiente paso vamos poquito a poco vale siguiente paso el siguiente paso es que quiero que cojas más o menos aproximadamente esta distancia de la circunferencia hasta el centro vale esta distancia de aquí quiero que la hagas dividas por la mitad aproximadamente vale por un lado la mitad y por otro lado la mitad estas líneas que acabamos de hacer me está marcando la posición de la pupila de nuestro ojo vale genial y ahora lo que quiero es que esta otra distancia de aquí la que nos ha quedado en medio vale esta otra distancia de aquí le vamos a sacar también a ojo el punto medio que aproximadamente irá por aquí y aproximadamente irá por aquí y vamos a hacer lo mismo con la parte exterior vale desde este punto de aquí pues la mitad sería más o menos está y la mitad sería más o menos está de tal forma que ahora tenemos esta medida cortada en todos estos fragmentos aproximadamente iguales perfecto genial deja de momento vale esto lo que nos está indicando ya es el tamaño de los ojos yo de momento lo voy a hacer marcando muy poquito vale simplemente es como una especie como de como de indicación de por dónde van a ir nuestros ojos ya está no 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 te des no le des muchas muchas vueltas vale ya nos centraremos luego en hacer dibujo más detallado pero de momento de momento ya tenemos marcada la posición de nuestros ojos muy bien lo siguiente que vamos a hacer es la nariz para poder hacer la nariz necesito marcar desde más o menos los lacrimales desde más o menos los lacrimales de nuestra cara tenemos el ancho de las aletas de nariz os acordáis del vídeo anterior perfecto para poder hacer una nariz de momento súper básico súper básico ya haremos un vídeo para cada uno de los elementos pero de momento súper fácil quiero que hagas tres círculos un círculo aquí grande en medio otro círculo un poco más pequeño y otro círculo otro así como más pequeñito en el otro en el otro lateral de aquí estos círculos de aquí estos tres círculos ya nos están indicando más o menos por dónde va a ir nuestra nariz qué es lo que faltaría de hacer pues nada muy poquito simplemente si te das cuenta si nuestras pupilas o sea si nuestros lacrimales venían por aquí la boca sabemos que tiene que ser un poco más ancha que el lacrimal tiene que llegar aproximadamente como una especie como de punto medio entre el lacrimal la pupila aproximadamente ya te digo que fíjate que lo estoy haciendo muy 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 a ojo ni estoy utilizando quick save ni estoy utilizando nada pero aproximadamente tiene que llegar nuestra boca a un punto medio por ejemplo a una cosa así vale a una cosa que esté un poco aquí en medio de estos dos y simplemente hay que trazar una boca muy bocetada la voy a hacer un poquito sonriente genial muy bien pues ya tenemos una cara que impida estar bastante 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 proporcionada que es lo que faltaría hacer las orejas a ver las orejas de una cara más o menos de manera aproximada tienen que venir como por la espera voy a hacer con quick shape para que sea más más limpio la aproximadamente una oreja tiene que venir hasta la circunferencia vale aproximadamente vale hasta la circunferencia hasta la parte de abajo de la circunferencia que habíamos hecho antes y luego tiene que subir un poquito por encima de los ojos aproximadamente vamos a ponerlo por aquí vale de tal forma que aquí van las orejas como sería una oreja bueno pues es muy sencillito de momento marcamos así y marcamos así más que suficiente bueno pues con esto lo voy a dejar aquí centradito aquí bueno pues con esto veis que ya tenemos un rostro humano bastante proporcionado esta sería como si dijéramos la parte 1 la parte del esqueleto luego ya si tú estás haciendo un retrato y la persona tiene la nariz más ancha pues es cuestión de cambiar los circulitos si tienen más o menos espacio entre los ojos es cuestión de moverse los pero una vez has construido este esqueleto puedes mover un poquito todo para adecuarlo al rostro que vamos a pintar así que si os parece bien vamos a comenzar con la fase 2 de nuestro retrato bueno para comenzar la segunda fase de nuestro retrato donde vamos a empezar a definir poquito pero un poquito mejor la nariz los ojos la boja las cejas en fin a meterle un poquito más de detalle para eso vamos a crear una capa nueva yo voy a coger color negro puedes utilizar color azul otro color el que te dé la gana yo voy a utilizar color negro con este mismo pincel voy a bajarle un poquito la opacidad al pincel vale genial perfecto bueno pues vamos a empezar a definir poco a poco lo que vamos a ir pintando a ver voy a empezar primero definiendo básicamente un poquito por dónde van a ir nuestras nuestros ojos a base de trazos cortos el pincel 6b a mí es uno de los que mejor me funcionan porque se parece muchísimo al dibujo a línea a lapicero en papel ya tendríamos definido uno de los ojos de nuestro de nuestro retrato vamos a definir ahora el otro el otro ojo vale más o menos más o menos tenemos ya una especie como de ojos definidos y ahora vamos a empezar poquito a poco a definir más detalles por ejemplo vamos a empezar a definir la nariz para hacer la nariz simplemente quiero que sigas un poquito las curvitas que habíamos hecho antes como si fueran esferas vale las tres esferas que hemos hecho antes aquí y aquí les haces este como este rabito de aquí vale no os preocupéis que os enseñaré a dibujar narices ojos bocas todo en su en su en sus respectivos vídeos simplemente esto es más o menos para empezar a hacer un poquito de detalle un poquito más fino entonces más o menos tampoco hay que definir mucho detalle aquí esto es como si fuera una especie como de punto versión 2.0 del boceto anterior veis que no hago todas las líneas exactamente iguales hay algunas que son más gordas porque quiero enfatizar un poquito algún pequeño volumen vale más o menos más o menos ya va tomando ya va tomando forma nuestra cabeza veis que de momento es muy sencillo no estamos metiendo mucho detalle a mí por lo menos en los retratos me gusta que se vea el trazo a lápiz más que un trazo limpio me gusta dejarlo así podría luego crear una capa nueva e intentar repasar sólo las líneas principales pero queda demasiado demasiado pulcro demasiado limpio vale la parte de arriba de la cabeza de momento no se lo voy a marcar mucho porque luego igual le hago algo de pelo así que de momento no le marcaré mucho la línea la línea de la cabeza lo siguiente que vamos a indicar pues vamos a indicarle un poquito mejor las orejas y luego lo que sí que me gustaría indicarles un poquito la como si dijéramos la altura de la frente la altura de la frente o sea perdón la altura de las de las cejas las cejas tienen que estar un poquito espera que edite la forma las cejas tienen que estar un poquito por debajo de esta línea imaginaria que marcaba como si dijéramos el centro el centro de nuestra frente así que voy a hacer que nuestras cejas vengan por ejemplo por aquí bueno vale fantástico pues con algo tan simple como esto ya tendríamos la segunda parte de nuestro retrato terminado vamos a empezar con la parte final con los últimos detalles que básicamente va a ser ponerle un poco de pelo y un poco de cuello vamos allá bueno para los detalles finales vamos a crear una capa por encima de las capas anteriores tenemos como recuerdo la capa 1 que es la capa de de dibujo de bosquejo de línea roja de hecho si quieres la puedo quitar para que veas cómo va quedando el dibujo vale pero la dejo todavía porque necesito ver cómo va la cabeza la capa 2 es donde hemos hecho todos las todos los detalles de nuestro rostro y en la capa 3 vamos a añadir los últimos detalles para terminar el retrato a ver pues en esta capa básicamente lo que voy a hacer es añadirle un cuello algún detalle a los ojos y un pelo podéis hacer el pelo que os dé la gana vamos a empezar primero por las orejas déjame más o menos marcar algún algún elemento clave de la oreja ya te digo que no que no voy a meter mucho mucho detalle pero más o menos por ejemplo así para que tenga un poquito más de detalle de la oreja después lo que le voy a meter es vamos a hacerle un pelo pero vamos a hacerle un pelo yo que yo por lo menos por lo menos le voy a meter como si tuviera un poquito de flequillo perfecto y por último déjame añadirle un cuello más o menos vale y ya tendríamos un retrato en este caso de una chica pues más o menos proporcionado y terminado dejadme que haga un par de cosas para que lo veáis mejor lo primero de todo voy a quitar el el dibujo las las guías las guías de aquí abajo y luego déjame que por ejemplo duplique alguna capa para que lo veáis mejor sobre todo en pantalla déjame volver a duplicar la capa de los de la cara del rostro para que la veáis mejor a ver en este caso no he indicado prácticamente nada de sombra nada de volumen nada básicamente están indicadas las partes principales de un retrato más o menos coherente y proporcionado espero que este vídeo os haya gustado que os haya dado algún truco dejadme que vuelva a poner otra vez las líneas de construcción para que veáis un poquito cómo está cómo está todo hecho desde el principio y de verdad te animo a que lo hagas paso a paso poco a poco desde cero este vídeo ha sido un poco como si dijéramos el toque final para terminar la trilogía de vídeos sobre proporción en el rostro en los siguientes vídeos a partir de ahora cada vídeo va a estar centrado en un elemento del rostro de momento de momento ahora cuando he dibujado la boca la nariz los ojos no te he dicho cómo hacerlo simplemente intenta copiarlo tal cual intenta copiarlo tal cual me has visto hacerlo a mí pero los siguientes vídeos sí que voy a hacer un vídeo específico para aprender a pintar ojos ojo de frente y de perfil un vídeo para pintar ojos haremos otro vídeo para pintar narices haremos otro vídeo para pintar labios otro vídeo para pintar cejas otro vídeo para pintar orejas y por último ya el siguiente vídeo ya después de todos esos será ya por fin un retrato a línea realista partiendo desde una fotografía y meteremos incluso un poquito de sombra pero bueno para eso aún queda mucho en fin lo dicho espero que te haya gustado mi vídeo y sobre todo si consideras que los vídeos que estás viendo son de calidad y te gustaría que siguiera creando este tipo de vídeos sobre todo de manera gratuita puedes apoyarme en mi péteron sí sé que lo digo todos los días pero es que de verdad me gustaría poder dedicarme a esto algún día y ayudándome en mi péteron pues bueno me ayudáis muchísimo a conseguirlo en fin lo dicho ha sido un absoluto placer me lo he pasado muy bien haciendo este retrato y estoy deseando deseando ver los retratos que vais a hacer por vuestra cuenta un abrazo muy fuerte decenas de miles de gracias y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo tutorial donde os voy a enseñar a pintar ojos chau 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 un abrazo muy fuerte